Buenos días amigos, vamos a llevar hoy al barril una carne muy rica, vamos a llevar unas piernas de cordero, aquí tenemos piernas de cordero, que no es que sean muy grandes porque el cordero es pequeñito, vamos a adobarlas un poquito aquí con unas hierbas frescas, aquí tenemos eneldo, tenemos romero, esto es un brazo deshuesado, también espacios de carne que la vamos a poner en la parrilla, las piernas y las vamos a colgar en nuestro barril. Le puse un poquito de nuestro adobo de 7 años, aceite saborizado con pimienta y con nuestras hierbas, vamos a ponerle un poquito de comino, vamos a ponerle un poquito de romero seco, vamos a ponerle orégano seco, para aromatizar, vamos a ponerle vino, vino tinto, que es un poquito más fuerte, y vamos a ponerle sal, buena sal por encima, lo vamos con la hierba también, para emplenar la carne, vamos a ponerle, vamos a meterle, vamos a ponerle, vamos a dirigir, vamos a ponerle a la appel dealnız, vamos a ponerle, vamos a seguirnos, vamos a ponerleparle, vamos a colocarle, vamos a HK$50, vamos a dejarlo que se marine, Un rato, unas dientes, 3 horas, y lo llevamos al barril. Tenemos nuestro barril a 250 grados, vamos a colocarle, vamos a colocarleparle, de cordero, vamos a colocar una en cada lado, las quedan largas, por eso pusimos la parte que tiene más carne, la parte más gruesa, la pusimos en la parte de arriba, para que reciba más calor, la parte del hueso quedó hacia la parte de abajo, porque pues es donde menos calor necesita, entonces vamos a cerrarla, vamos a poner el vaporizador, vamos a cerrarlo y vamos a esperar media hora para chequearlo, bueno pasó media hora, vamos a revisar como van nuestras piernas de cordero, bueno ya están dorando, está cocinando, vamos a ponerles un poquito de la marinada, para que se mantengan húmedas, la temperatura la mantenemos entre 180 y 200 grados, para que no se nos arrebate, vamos a ponerle un poquito de carbón, esta carne no es muy dura, es una carne más bien tierna, el cordero es el hijo de la oveja, por decirlo, la cría de la oveja, entre un mes y un año, así es que se llama o se vende como cordero, si es más de un año ya no se puede vender como cordero, entonces por eso no somos tan grandes las piernas y la carne es más bien tierna, vamos a poner un poquito de carbón, tapamos y revisamos en otra media hora, y bueno amigos, después de dos horas y veinte minutos, aquí tenemos nuestras hermosas piernas de cordero, crocantes por fuera, jugosas por dentro, vamos a cortarlas, no es tan fácil cortarlas, porque ella no es que tenga mucha carne, porque pues el cordero es un animal pequeño, este es el cordero de huesado, que lo hicimos en la parrilla, no colgado, ese llevó solamente media hora, y vamos a cortarlo, y miramos como quedan las lonjas de cordero por dentro. Bueno amigos, aquí está nuestra pierna de cordero, espectacular, exquisita en el barril, crocante por fuera, jugosa por dentro, un sabor espectacular. Si les gustó el video, no olviden dar like y suscribirse al canal, es totalmente gratis.